Estamos de regreso a nuestra edición de iNoticias, revisando las informaciones, pero también el invitado especial. Esta vez don Gustavo Salvo Pereira, precandidato a diputado del Partido Socialista en el Distrito 55, Zono San Pablo, San Juan de la Costa, y quien, bueno, es gestor cultural, asesor educacional, y regresó a nuestra ciudad a años de vivir en el extranjero, por diversos motivos, ¿no? ¿Es así? Don Gustavo Salvo, bienvenido. Sí, hola. Hola, Américo, buenas noches. Estoy contento por la invitación. Efectivamente, soy un ciudadano zornino, raguino, con mucho mundo. Me ha tocado vivir y tener una larga experiencia de vivir en Europa, en Suiza, Ginebra particularmente, y en Berlín, Alemania. Cuéntanos, pero formado en Osorno desde niño. Sí, mira, yo tengo toda una formación osornina, estudié en Ragüe, en el Liceo de Hombres de Osorno, en la Escuela 1. Soy una persona que desarrolló su infancia, su adolescencia y su juventud en Osorno. ¿Deporte también? Mucho deporte. Antiguamente los jóvenes nos abocábamos mucho al deporte. Yo jugué en las juveniles de fútbol del Deportivo Arturo Prat de Ragüe, del Deportivo de Básquetbol Benur, del cual fui en un periodo capitán del equipo. ¿Se acuerda de sus compañeros ahí en el Perú? Mire, sí, hay un compañero ahí que se llamaba Agüero, Luis creo que lo entiendo, hace muchos años que no lo veo, pero teníamos un equipo de ragüe, ragüino, con gente, jóvenes de distintos sectores de ragüe y le hacíamos mucho al deporte. ¿Llegado al Partido Socialista toda la vida? Toda la vida, desde muy joven, desde cuando llegué al Liceo de Hombres de Osorno me incorporé a la Juventud Socialista. En aquella época dirigían el Liceo Hugo Triviño y también tenía una destacada participación Reinaldo Rosa, que todo el mundo lo conoce. ¿Y por qué vuelve? Vuelvo, volví a Chile porque me interesa la política, yo siempre he sido muy politizado. A mi regreso tuve una destacada participación en la campaña del NO, coordiné todo lo que fue la zona sur de Chile, porque conozco mi zona, mi región, estuve a cargo de la coordinación de la campaña del NO en Trangol y Punta Arena. Y he estado siempre ligado a la política, siempre ligado al Partido Socialista, en todos sus eventos partidarios, congresos, conferencias, he ocupado cargos de todos los cargos que se pueden ocupar dentro del partido. ¿Y profesionalmente en qué se ha... Profesionalmente yo trabajo en la Universidad de Chile, soy el coordinador regional del programa de Educación Continua, que es un programa que tiene la Facultad de Filosofía y Humanidad y que apunta al perfeccionamiento docente en las escuelas públicas de Chile. ¿Crítico de la educación hoy en nuestro país? Bastante crítico, yo creo que es un sistema que hay que cambiar definitivamente. ¿Se puede? Se puede, se puede. Hay que partir por generar una nueva institucionalidad que tenga un carácter inminentemente dedicada a la educación. En todas las regiones del país se deben crear ministerios de educación o como se le llame, puede tener cualquier nombre, pero deben ser instituciones exclusivamente dedicadas a la educación. Yo pienso que un paso importante en eso es la desmunicipalización. La educación pública no puede estar en manos de los municipios, todos conocemos las estadísticas, cada vez la educación pública, municipalizada, va en descenso. Año a año hay pérdida de matrícula y eso es porque no hemos hecho una buena gestión y no hay buenas políticas educacionales. Bueno, estábamos en el debate político, el tema de las primarias, que no hay primarias. No hay primarias. ¿Qué es negativo? Es muy negativo esencialmente porque la percepción de la ciudadanía, lo que estaban esperando efectivamente era que se realicen primarias en todo el país. Pero esto no es solamente un problema que afecta a los partidos políticos. Esto afectó directamente la candidatura de Michelle Bachelet, nuestra candidata, mi candidata. ¿La va a afectar? La va a afectar muchísimo porque la ciudadanía piensa que hay un vínculo entre lo que están haciendo los partidos y lo que es su política como candidata. Yo creo que hay que hacer la diferencia. Ella no estuvo en el proceso de selección de candidatos para primarias, no le correspondía hacerlo, era una tarea de los partidos porque ellos estaban a cargo de ese proceso y ella está a cargo de su programa de gobierno, armando los equipos de trabajo. Yo creo que esto va a afectar un poco su imagen, pero ella va a recuperarlo, va a plantear temas de fondo. Yo creo que esto va a empujar a que haya una nueva ley de partidos políticos, que se cambie el binominal y que podamos enfrentar cambios constitucionales más profundos. Las encuestas aún las favorecen. Este es un síntoma que nos indica eso. Si las encuestas las favorecen, ella va a ser con toda seguridad la próxima presidenta de Chile, a nadie le cabe la menor duda. Este es un traspié en la política. Yo creo que es el sistema de pactos el que está en crisis y eso hay que cambiarlo. Hay que, podríamos decir, reconfigurar lo que deben ser los pactos políticos, pero por otros más amplios, con participación ciudadana, con contenidos más políticos, culturales, económicos, pero sobre todo debe haber una reconfiguración de la política en las regiones. No es posible que quienes estén designando candidatos estén en Santiago y las regiones no tengan nada que decir. Este es un asunto que en nuestra región vamos a tomar en nuestras manos. ¿A usted también le afecta? Me afecta... ¿Vuelve la dedo? Gracias, se dice. ¿Por qué me afecta mucho este tema? Porque cuando yo me instalé como candidato acá en Osorno, me instalé como un candidato que exigía primaria. Hasta ese minuto nadie habló de primaria en Osorno, porque todos esperaban nominación. Y yo dije, yo soy candidato a diputado, soy precandidato, pero con primaria. No quiero ser nominado. ¿Y ahora qué va a pasar? Mira, ya las primarias legales se fueron al tacho de la basura. Esto es un error tremendo. Pero yo tengo una propuesta. Yo quiero reinstalar el tema de las primarias en Osorno por primarias ciudadanas. Con amplia participación de la gente, con organizaciones sociales, que sea más transversal. Que acudan ahí quienes quieran postularse. ¿Que la gente elija quién quiere candidato? Que la gente pueda elegir qué candidato quiere que lo represente en el Parlamento. En las elecciones de fin de año tenemos que estar ahí los que seamos escogidos por la ciudadanía. Le he hecho la propuesta y mi partido, el Partido Socialista, está trabajando en función de generar las condiciones para que el Partido por la Democracia, el Partido Radical y los Socialistas nos instaleemos a trabajar en función de realizar primarias ciudadanas en Osorno. Cuéntenos, ¿por qué quiere ser diputado por Osorno usted? Porque yo siento que el momento político que vive el país es demasiado interesante. Yo quiero estar en esto. He estado en todos los momentos políticos importantes de la historia de Chile con mucha presencia, mucha prestancia y entregando mi conocimiento y mi experiencia. Yo creo que los cambios que se avecinan en Chile ameritan de políticos que tengan fuerza, que sean valientes, que tengan ideas de cambio, sobre todo ideas. Mira, no es posible cambiar la política en Chile sin pensar en la regionalización. Yo soy en ese sentido muy regionalista. Yo quiero que nuestra región tenga un destacado rol, que podamos dirigir nuestro proceso de mejoramiento de la calidad de las familias regionales, de la política en la región y de los proyectos de avance que necesitamos. ¿Está haciendo campaña? ¿Ha ido a las poblaciones? ¿Se ha juntado con la gente que hay? Sí, he estado haciendo campaña, he estado en distintos lugares, en San Juan de la Costa, en algunos sectores de Osorno. Esencialmente he tenido muchas reuniones con vecinos de Raúl. He estado asistiendo a ferias y voy a intensificar mi trabajo en las próximas semanas, pensando en que este gesto que estamos teniendo, porque yo no acepto ser candidato nominado, sino yo espero que la propuesta de primaria ciudadana sea reconocida por los partidos en forma oficial. Y ya hay un acercamiento y un principio de acuerdo en esto. ¿Al no haber primaria usted insiste en ir como candidato sin lugar a boda? Por supuesto, por supuesto. ¿Lo tiene definido? Lo tengo definido. ¿Sí? Sí. Otra cosa que usted quisiera recalcar respecto de su representación en el distrito 55, que es Osorno, San Pablo y San Juan de la Costa, ¿qué quisiera para estos sectores? Mira, yo creo que el desafío es muy grande. Osorno en particular necesita de políticos que tengan una visión sobre los problemas que tiene la ciudad, nuestro entorno y con buenas propuestas. Yo espero instalar un grupo de personas que comiencen a trabajar un programa de lo que va a ser mi periodo como diputado. Yo no quiero inventar solo un programa como diputado, yo quiero hacerlo con la gente y que recoja lo que es la problemática de nuestra región y en especial de los problemas que se están viviendo en San Juan de la Costa, en San Pablo y particularmente en Osorno. ¿Quiénes integran su equipo? ¿Quiénes lo respaldan? Mira, bueno, está todo el Partido Socialista. ¿Unido? Unido, muy unido. Sí, sí, sí. Y están trabajando con mucha fuerza la propuesta que he hecho de primarias ciudadanas. A ver, bueno, en esta ciudad de Osorno uno ha visto una cantidad importante de candidatos y también está el PPD, Julián Goñi, está un radical. ¿Le teme a la deudocracia? Yo le tengo temor a la deudocracia. Y para mí el peor escenario sería ser un candidato nominado. Mira, es lo peor que me podría ocurrir porque yo fui el que llegó a Osorno a decir, mira, primarias es lo que la gente está esperando. Los ciudadanos no esperan otra cosa. Cuéntenos, para finalizar entonces, algún mensaje que le entregaría a la comunidad de Osorno a la gente que aún no lo conoce. Mira, yo soy un político distinto, soy un político que quiere cambiar las cosas, que quiere cambiar la política, que hayan caras nuevas, cambiar la gestión política, cambiar todo lo que necesitamos en el país para democratizarlo. Este país necesita un segundo esfuerzo para mejorar su vida, su convivencia interna, que está siendo gravemente afectada porque los canales de participación están cerrados. Yo quiero dejar e invitar a los ciudadanos a que, si son una realidad, estas primarias ciudadanas nos acompañen porque la vida política va a cambiar desde ahí hacia adelante. Va a haber un antes y un después en la política regional, en la política local y vamos a darle un impulso nuevo a la política en Chile. Muchas gracias. Don Gustavo Salvo Pereira, precandidato del Partido Socialista del Distrito 55, conversando con Noticias. Vamos a hacer una pausa y seguimos revisando información.